¿Y cómo se la está pasando mi raza? ¡Se le compa Kevin! Besando cerros He venido para ver ¡Pasamos! ¡Para todos ustedes! ¡Y dice sí mi gente! ¡Para la raza mexicana! ¡Y échale compa Luis! ¡Para que se fuese más hízo viejo como no! ¡Bien! Besando cerros y arroyos He venido para ver De palabra de honor que sí ¡Eriaco! Traigo mi ropa bonca Porque ahora estuvo lloviendo Más puedo hacer por ti ¡Eriaco! ¡Echale compa Luis! Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo ¡Eriaco! Si tú me llenabas de esto Sería bien correspondido Por mis caricias de amor ¡Se le compa Kevin! ¡Se le compa Kevin! ¡Flor eres hermosa! ¡Eres perfuma la rosa! ¡Que nació para mí! ¡Se le compa Kevin! Te acercas tu pecho al mío Y ahora sabe que hace frío Y así seré más feliz Quiero agradecerle a toda la gente Que se encuentra presente como nos A todos los razones de Los Ángeles, California ¡A mi familia! A todos los coronelos que andamos ¡Y a la gente que están viciando Macizo como no! ¡Y a la gente que están viciando! ¡Y a la gente que están viciando! ¡Ya se ha切itado! ¡Y a la gente que esté violadora! ¡Era gente que está muerecha! Y es así compadre Y eres florera hermosa Eres perfumada rosa Que nació para mí Y acepta tu bella de mí Y abrázame que haces mío Y así seré más feliz